¡Hey! ¿Qué pedos vatos? ¿Cómo están? Pero que estén súper chingón. Bienvenidos a Red Dead Redemption Zombies Style. ¿Y gato? ¿Qué fue ese ruido? Zombies, güey. ¡Fierro pariente! Vamos a darle duro aquí. Ah, si te gachas, ok. Por aquí había algo, no sé. Este, tu cabello no... Ah, no más. ¿Ya está? A ver, aquí. Ahí está. ¿Estás méndigo cabello? Son zombies, no más, no más. No mames. Tenemos que ir por el lugar donde está el agujero. Ese, no sé. El círculo verde ese. Pero había algo ahí. Y en el último video, pues, los zombies me cogían. Los zombies... ¡Fierro perro! ¡Hala puta! Queremos tus sesos ese... Ah, no, son sus sholos. Sholos vaquero. Alguien está llorando. ¡Nel! Aquí, si ves a una mujer pidiendo ayuda y su piel está muy pálida, no. No. Aquí no, la ciudad está volviendo a madre. Ahí va a ser para la otra joven, ¿no? Ok, vamos a ayudar, pues ya. Ya que estoy aquí. A ver, ¿qué está pasando? ¡Oli, oli, 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 oli! ¡Oh, no! Oh, no! ¡Oh, esa es una mujer! ¡Oh, Dios! ¡Estoy así caldo! ¡Gracias, no, tome! ¡Ah, no, 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 no! Te lo quedan en televisión y todo. Ahí está, ahora sí. ¡Sobras! Corre, 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 ahhh Fucking Fucking zombies Hijos de puta Caballo Te voy a llamar Panchito, bien Panchito, no te vayas Mirad que puta madre Por su culpa señor, se van a cagar las balas Me lleva el chanfle No te muevas No te muevas ¿Vieron ese tiro? ¡Hombre! Aguanta Bye Panchito, aguanta No señora, tranquila Muy bien Ok, la he fregado Una por una Ahí está Ahí está Está en batalla real Se me acaba la munición caballo Ven pa' acá Ahí está Ahí está Ahí está Ah, tengo un tamaja 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 Avanta pañichete Vamos a caer cada vez ¿Tiene madres? Ah, pa' qué Estás muerto tú, eh ¿Esto se ha sido salvado? Aunque pueden ser atacadas Ay No puedes ensuñar a todo el tiempo Aquí puedes dormir No, como Ok Zombies perros Otra el caballo Panchita Ey, ustedes imbéciles Vamos a escopeta Vamos a panchita Vamos a darle duro Ahora sí ya puedo investigar El área verde Ah, me confundo mal de mal Aquí no es select Aquí es área Ahí está La madre No lo había matado o algo así Ya No me acuerdo Por si acaso Debe estar al pie grande Ese güey O sea guau O sea guau Ahí se cansó El perro Vamos a panchiri Vamos a fugar No te rajes ¿Qué lejos está, pues? En el mapa lo veo tan cerquita No, hombre Ey, ey Escúchalo en los alabos En los alabos Creo que tengo que bajar por acá Creo que tengo que bajar por acá Un oso Zombie Oh my God Por aquí debe haber El Sasquatch ¿No? O pie grande No sé Che, caballo, espantos, cabrón A medida que está aquí arriba Ok, a ver, a ver si puedo escalar Creo que no Ah, me ha dado la Pucha bola Vamos a checar aquí arriba Ya está por aquí, ¿no? Ahí está, lo vi Ahí te voy Bueno, hijo de tu puta madre Lista Hace Una creatura mítica, what? A ver Ok, aquí hay otro más Pi grande, wey Si existirían ese tipo de monstruos míticos Ya saben, pie grande, chupacabras y todo eso Ah, lo puto esa Ah, ya se murió Ah Puede estar muerto, javi Ah, ok Eso sí No la puedo sacar acá, ¿no? Puedo vender carne zombie, ¿no? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? Tienes ese oso zombie Oh, huevo Ah, puto perro Ah, puto perro Ahí va, ahí va el caballo, wey Es el caballo zombie, ¿no? Sí, 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 sí Ah, 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 ya se me fue Ya pa' qué Ah Cárgate, putoso Estoy cazando pies grandes No mames Vamos a tirar el wey aquí ¿Hasta abajo? Ahí está Ah, me estaba viendo, eh, perro Tranquilo, javi Nomás, espérale dos veces Ah, estúpido eso de mierda Ah, ahí va, va, va No Ah, ya me mato ¿Es en serio? Ah, no Se dejen cazar a gusto Oye, tranquilo, espérense Otro está acá Atrás de un motherfucker ¿Cuántas, estúpido caballo? Pasa, panchito No sé, javi Gato, ¿cómo hablas? Ya, pues, si ya matamos a tres, ¿qué no? ¡Vamos! La casería de pie grande No mames ¡Hombre! ¿Qué? ¿Qué hice? No sé qué hice Vale Su lugar debe estar por acá Ota Ey ¿Quién me está siguiendo? ¿Quién me está siguiendo? Dar la vuelta A la vez el tranquilo cabello Ok, la otra derecha es por acá Ok, ahí arriba y ahí abajo Vamos a sacar primero abajo ¿Cómo se recarga aquí, güey? ¿Qué escuché? Está el pie grande viéndome ¿Qué onda, eh? Vente, Bansheed Sígueme, cara Avísame si lo ves Su puta madre lo va a ayudar Sí, mujer zombie No Mira Bien grande, eh ¿Cómo estás? Que no te veo Ah, putoso de cagada A ver ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué chingados quieres? Ahí está Ahí está, ya se murió Oh Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta ¿Ese es pie grande? ¿O qué es eso que está ahí abajo? No sé Ah, no, no Es la mujer que está pidiendo ayuda, ¿no? No quiero Estoy cazando a pie grande Ahí está Ahí está Puta, pues ¿cuántos llevo, por? ¡Ya vi otra! ¡Ve pa' acá! Mira esas nalgas peludas Ok Creo que esta está cerca, ¿no? Sí, está allá Ok Ah, mira Está acostado ¡Súper un texto! ¡Vocion! ¡Súper un texto! ¿Vo que le derr unquote ¡Vocion! ¿Por qué? ¡Vocion! ¡Vocion! En el nombre de todas las habilidades que estás hablando, humanas? Te comete bebés. Tienes que para sobrevivir. Todo el mundo sabe de eso. No es tu culpa. Nos comemos... ...veres... ...y musulmas, tú tío. Pero lo hicimos. Ahora no nos dejamos. Algunos... ...maniacos están matando a nosotros. ...es el último de mi especie. Hemos... ... vivido en estas llaves... ...un mil años. Te comete bebés. Si lo dices... ...humano... ...la familia... ...está bien. Mi especie... ...está desaparecido. ...alorenza de nosotros... ... ¡Era lo pasará! Vámonos Pobrecito Yo seguí a la misión Así que yo no sabía No Bien gente, no hay que juzgar Lo que pasa Ok, vamos a la U ¿Has visto el atento de cazador de zombies? ¿Incluye qué? Poncho México Ok Completo la tarea de superviviente Ok Vamos a la misión Ah puto Poncho Me espantaste cabrón Yo pensé que era otro pie grande Ok Vamos fierro Ponchito Dale duro aquí Ahora sí, vamos de aquí Aquí hay muchos Osos zombies y no Esta cabra Ok, aquí está el camino Bien Muy bien Ah, este DLC está chingón Ah, cuando las compañías hacían DLC de historia había perrón y ahora se enfoca más en los de multijugador ¿Dónde quedaron esos tiempos? Lo cual sí genera lana, sí Pero Les hacían ganas un modo de historia acá Un Red Dead Redemption 2 Modo zombie Uh Volver a ver a Arthur Morgan Así en otro mundo paralelo Pero él sigue con vida Pero con zombie Estaría padre, ¿no? Y ahí hay que subir a Marsden también Y Uh Ven, ahí está la idea Ahí está la idea millonaria Pero no Rockstar quiere enfocarse en Online, ¿no? Podría ser una continuación de esto, ¿no? Bueno, más bien precuela, ¿no? Porque ya saben Esa manera puede entrar Con vida A Arthur Morgan ¿Verdad que está pasando? Pero no tendría sentido Porque aquí John Se está Dando cuenta de que Los muertos vivientes están Levantándose de sus tumbas Y como es precuela No tendría sentido Porque Aquí en este Red Dead Aquí a John Vemos que se da cuenta De De los zombies Y este mundo paralelo No creo que funcionaría Bueno, no sé Pero lo que quiero Es un Red Dead Redemption 2 Modo Zump Estaría padre Estaría padre Oh, Banshee Sí, Javito Pada Ahora es bien raro Pumano No, porque se pone eso ¿Qué tan lejos está? Por acá ¿Qué? No te ves Modo zombie No, no tiene la piel pálida Ven para acá No, no tiene la piel pálida ¿Qué es usted? Ok A una ciudad Ah, vieja Está cerca aquí Esta morran Están como los de cuando se bajan al camión a la siguiente parada que está cerca ¿Qué pasa con ustedes? Camínenle No, man Yo para ir al cine Yo camino Te cansas, pero Es bueno Así que Caminen, eh Es bueno para Su corazón Y salud Y así Estoy mamando Pero es cierto Es cierto Ay, que mello Creo que vamos Por este loco No sé Hay un loco Donde Él Se llena de ciudades Aunque no se sabe Ok Ok Ok, a ver Esta ciudad Está haciendo ¡Qué hada! ¿Qué? ¡No! ¡Para los doctores, por favor! ¿Dónde es eso de salida? Vamos a proteger esta ciudad ¿En serio? De mi revolver Ok Ok ¡Buenos a matar! Más homensé ¡Kétense! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué me disparó? ¡SUSH! ¡Más homensé! ¡Qué! ¡Qué! ¡SUSH! 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 ¡Au! 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 Ok, quise agarrar munición, pero no puede... ¡Corre, John! ¿Cómo te subiste ahí? ¡Ah, está bien! Oh, ¿sí? Ok. ¡Corre! ¡Se me dejaron sin munición, eh! ¡Hijos de su madre! Vamos a agarrar la escopeta, entonces. ¡Eve! ¿Cómo se subieron, eh? ¡Ah, que la fregaron! ¿Puedo subir ahí? No, no se puede. ¡Si John fue a un mexican de shit! ¡Ah, qué mamá! ¡Se me dio! ¿Desta, carnal? ¿Dónde te subes, eh? Ah, por acá. Ok, ya. No, por aquí no se sube. No, por aquí no se sube. No, no se sube. Ya, John, ací, hombre. Roll. Ya tienes que abrir toda Ahí está Ahora sí Muy bien Ok, ya yo Para salvar a Otav No Ah, putos Sí, me he encerrado ahora ahí Dime otra escopeta, por favor Ahí está Ahí está O está en incendiaria Está cabrón Estoy chillando Revolverse No, es el otro Confundé No más Si no hay otro Ok Ok ¿Dónde estás? Ya acabo la masacre Tengo que abrir la puerta ¿Dónde está? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No me hablas Bueno Vámonos Vámonos Ah, no, sí, 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 es el loco ¿Cómo se frena esta madre? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde vas? 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 Los verdes Los verdes Maduros Están Alan Encherá Los verdes Los verdes Los verdes Los verdes Los verdes Los verdes ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bien Y además, esto no es nada nuevo. Los chicos en Blackwater están arruinando eso en el océano que encontraste. Los chicos. Los chicos. Los chicos. ¡Dame los chicos, John Merston! ¡Dame los! ¡Dame los! ¡Dame los! ¡Dame los, Moses! ¡Dame los! Después de todo lo que he hecho para ti, Seth. Y pensé que la lealidad era importante para ti. No puedes me asustar. Moses, ¡dame los! ¡Dame los! Sí, ¡dame los, Moses! Parece que tu perro ha perdido su bello, Seth. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los muertos y una desgracia de la desgracia se convirtió a la gente a la carne que comió de locos. ¿Qué es lo que piensas que pasa, genio? Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no es natural. ¿Quién te hizo madre naturaleza y madre superior? Todos al mismo tiempo. ¿Quién te hizo, John Marston? Lo mismo que me hizo, lo mismo que Moses hizo. ¿Hay una cura? Estas cosas tendrían que se descanse. Ahora, si quieres que se descanse, deberías salir a la cruz. O sea, o de que no te preocupes y se convierte uno de ellos. Ahora, si nos excusas, tenemos buenos momentos para recordar. Feliz momentos. Bien, te vemos pronto, entonces, Seth. ¿Por qué no lo atacaran a él? ¿Qué raros? Despeja tres cementerias en The New Lost. Tres, eh. ¿Vuelve a tu agujero amigo? Ok. Son tripas, ahorita. Hay unos minutos. Acámodo. ¡Vamos! 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 ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hia! El control es, pero O sea, que agarré esa cosa Una maldición cae o algo así Escuché balas Hola, ¿cómo están? ¿Otra ciudad en peligro? Este pueblo ¡No puedo creer esto! ¡Oh! Ok, tengo que liberar primero la ciudad ¡Vamos amigo! ¡Ataca! ¡Ah! ¡Esperrita! ¡Ey! ¡Como subeces! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! 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 ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Que hay munición! ¡Pum! ¡Papapaca! ¡Volada! ¡Volada! ¡Corre! 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 ¡Hola! ¡Comiéndose a gente, Ocas! ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¡Eh! ¡Aguanta! ¡Penense! ¡No veo ni un carajo! ¡Qué pedo! ¡No me deja trepar! ¡Ah! Ahí está, parece que ya está. ¡Ah! Típico que no cruces por esa cosa. Ahí está. ¡Voy! 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 ¡Voy ¡Montan, eh! ¡Au! A ver, John, cuévate. ¡Sauros! ¡Eh, ahí está! ¡Oh, God! ¡Oh, God! ¡Ahí está! ¡Ah, aquí está! ¡Hombre, güey! ¡Este son de puta madre! ¡Ahí vamos con la señorita... ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¡Pero que el Hale cambie la tierra y luego que te vayas! ¿Para que mi vida sea más peor? ¡Oh, bienvenido de verte también, señora McFarlane! ¡Oh, pensaba que estarías muerta! ¡Ahí escuché que las cosas eran malas en West Elizabeth! ¡Cierto! ¡Pero que va a necesitar más que un apocalipsis para me descargar! ¿Qué es lo que eres? ¿Un demonio o un rojo? ¡Buenos, me preocupo! ¿Cómo es tu padre? ¡Buenos y malos! ¡Era debería salir de ese bosque en cualquier momento! ¡Papá! ¿Qué está haciendo en el bosque? ¡Papá! ¡John está aquí! ¡Mr. Marston! ¿Te recuerdas? ¡Era, ese... ¡Era de lófabal, compre! ¡Papá! ¿Qué hacía en el bosque? ¡No solo ráulando a los los pernos y manteniendolos seguros para que el resto de nosotros nos pasanLouis? ¡Era un hombre real! ¡Era probablemente jugando con ellos! ¡Papá! ¡Buenas amadas de mi! ¡Vale, ahora! ¿Cuánto tiempo has estado ahí? No mucho tiempo. Solo desde... ...hieras. Hieras? Mejor a ir a mirar por él. ¿Puedes, John? Tú eres muy divertido. Calle a mi, si encuentras algo. Me lo haré. Es que he atroído en el gran. I'm back. Farlane. ¿Por qué, pues? A ver. Creo que te pases por acá, ¿no? A ver... ¡Hala! Aguas con eso ¡Aguanta! ¿Por dónde detrás? ¿Puedo pasar ventanilla? ¡Ah, sí puedo! ¡Hola! ¡Hey, mira, sí puedo ir! ¡Hey, muéstrense, no! ¡Oh! ¡Ah! ¿En serio? ¡El resto es un tormento de la vida! ¡Ah! ¿Está el tipo? ¡Drew! ¿Estás aquí? ¡No me digas que! ¡Ah! 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 ¡A la mierda! ¡No! ¡No de por sí está bien grande el vato! ¡Muéstrate! ¡No te veo! ¿Puedo salir por acá? Ok, ahí está ¿Qué pasa? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir por tu lute, Greenhorn? ¿O te lo haré? Ok, muchas gracias, por favor, toma esto, es lo menos que puedo hacer En cualquier momento, ninguno de nosotros tenemos mucho en este momento ¿Qué información? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo hablar con la María? ¡Nipex, morda! ¡No maté! ¡Pfff! ¡Al grano! ¡No! Bueno, John. Siempre traes la luz a mi vida. Lo siento por tu padre. Me gustaría decir que murió haciendo lo que le gustó. Pero nunca era uno para comer gente. No... De los ojos y llorando en la luna. Creo que... Me gustaría decir que murió a proteger a los que le gustó. De hecho. Bueno... Cuidado por ti, Bonnie. Tú también, John. Lo voy a... Paternal completa. Ok, patos. Aquí voy a dejar el gameplay de hoy de... Red Dead Redemption 2. Este... Estos son mis armas de acá. Ah... Si puedo cambiar. No me dicen. Toma. Ok. Ahí está. Ok. Bueno, pues, gente. Ya saben. La comenten favorita de este video de este gran juegazo de... Zombies, vaqueros, fierro, pariente. ¿Qué más quieres? Ya saben. Salan. Cuídense mucho. Byeeeee. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!